que tal pandilla espero que estén muy bien bienvenidos un capítulo más hoy nos encontramos en el ajusco y vinimos a desayunar a disfrutar un poquito de las curvas y nos encontramos con ángel nos encontramos con armando y nos encontramos con los tocayos ángel también pues aprovechando que estamos aquí que armando trae su ns200 y mis amigos traen rt250 decidimos de hacer unas pruebas para ver qué moto jala más no tanto para ver cuál es la mejor sino también nada más para divertirnos para que también ustedes se den una idea de qué tal jalan estas dos motos vamos a agarrar unos 100 metros 150 metros nada más porque la pista no nos lo permite mucho la onda será salir de aquí y recorrer todo este tramo hasta llegar al punto b que será nuestra meta vamos ir cambiando los pilotos a que no haya ahí este anchuyo de que fue el piloto que fue la moto este y el otro recuerden que esto es nada más para para divertirnos y para que ustedes también se la pasen bien con este vídeo no vamos a ver cómo nos va 200 ns o 250 rt entonces ahorita van a ver más o menos cómo está el desempeño vamos a cambiar los pilotos y a ver qué tal se pone va a estar muy divertido espero les lata ok hay dos rt250 que están modificadas del sprocket no ángel correcto del sprocket y una adicional al sprocket trae modificado el skate ok la otra rt250 que está completamente stock no original final sin ninguna modificación todo original y tu ns tiene alguna modificación armando totalmente salida de agencia solo stickers solo estética no entonces vamos a las pruebas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video